¿Qué es lo que se está limitando de manera drástica e importante? Es el que acudan en esos grupos de números importantes. Se habla de caravanas el día de ayer de alrededor de 3.500 personas que no tenían boleto, que por lo tanto no pertenecen siquiera a un grupo organizado de animación. Creo que todos esos personajes que se esconden en el anonimato de estar entre 2.500 o 3.000 personas, pues van a empezar a tener que buscar otro lugar donde actuar. Hola, bienvenidos a Los Capitanes. El señor Bonilla hablando sobre el asunto de Monterrey, donde la federación, la liga y los clubes deben ser más directos, más severos, más críticos y tomar decisiones rápidas, contundentes y que eviten cualquier riesgo en cualquier estadio de todo México, sea de primera, de segunda, de tercera, de todo fútbol. O sea, por lo tanto, creo que tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la liga, como los clubes deben estar involucrados a fondo, pero muy a fondo, en el manejo de las barras, en el manejo de los grupos de choque que entran o que se quedan fuera del estadio, en los grupos que se citan y muy en contacto con las autoridades de cada estadio, de cada municipio o de cada localidad o de cada alcaldía donde juegan los equipos de fútbol. ¿Está listo Héctor Tello? Pero saludo a Rafa Puente. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? A Roberto Gómez Junco, Roberto. José Ramón. José Ramón. Buenas tardes. A Mario Carrillo. Servidor. Bueno, Héctor Tello, platícanos qué decidieron en la reunión la gente de Monterrey, la gente de Tigres, sobre todo la gente de Tigres, en esta reunión magna que tuvieron para el asunto de la seguridad en los partidos de Tigres y Monterrey. Hola José Ramón, un gusto saludarlos a todos. Lo que se esperaba pudiese ser la decisión de no permitir más el acceso a las barras en los estadios, en los dos estadios de Monterrey, solo quedó en que no podrán entrar caravanas o grupos de aficionados de equipos visitantes al estadio rival. Que se van a entregar una base de datos por parte de los clubes a las autoridades del estado de Nuevo León para que tengan a todos los barristas plenamente identificados y que será también la decisión de clubes de otra liga si permiten el acceso de las barras de Tigres y Monterrey a sus estadios. Lo que se esperaba, repito, pudiese ser una decisión determinante, a todas luces quedó muy corta porque quedó inconclusa o confusa la respuesta del por qué no se tomaba la determinación de no aceptar más a las barras en los estadios de fútbol acá en Monterrey. No lo que hizo contestó la directiva de Tigres, tampoco la directiva de Monterrey, mucho menos el señor Enrique Bonilla. ¿Te parece, José Ramón, si escuchamos lo que mencionó el presidente de la Liga MX tras esta reunión? Prohibir totalmente las marchas y caravanas hacia los estadios, así como la asistencia de cualquier barra visitante en los estadios de Nuevo León. Hacer la entrega oficial de la base de datos de los grupos de animación a las autoridades de seguridad. De hecho, la medida puntual que se está planteando en este momento, de alguna manera, es un inicio buscando acotar el tema de las barras. Se habla de que cualquier persona que participe en una marcha, le va a ser prohibida la entrada a uno o a otro estadio. Se habla también de que ya no se va a permitir la entrada a barras del equipo visitante. Aquel grupo de animación, sea de Tigres, sea de Rayados, que marche en caravana, tenga o no tenga boletos. Si no tiene boletos, no se le permitirá seguir pasando los círculos de seguridad, puesto que no tiene boletos. Pero además, ese grupo de animación no tendrá ya acceso a su propio estadio en los siguientes encuentros. Entonces, señores aficionados, señores de los grupos de animación, van a querer ir al estadio, compren boleto y vayan de manera organizada, ordenada, más no en caravanas. Edgarte, yo te puedo preguntar algunas cosas. ¿Están listos? Con gusto, José Ramón. Bueno, dicen, fíjate bien, no se darán nombres de los presuntos culpables. Error. Tenían que darse nombres y estar ya en la cárcel detenidos. Bueno, según se sigue una investigación, nunca llegan a término esas investigaciones y no sabemos nada. Después, convocan a evitar mantas o mensajes que prohibicen violencia en los estadios y redes sociales. Sí o no. Convocan. Sí, José Ramón. Pero no impiden, convocan. Sí, el tema, el primer, claro, el primer tema del por qué no se darán a conocer los nombres, ok. Sí, es porque están en investigación, pero tenía que darse a conocer, debería haber detenidos y no hay detenidos. No habrá barras visitantes en los estadios de Nuevo León, lo dudo mucho. Ya se dijo antes en un pleito de tigres y rayados en el estadio de Monterrey, hacer entrega oficial de la base de datos a los clubes, muy complicado, muy difícil. Se puede hacer prohibir definitivamente las caravanas, normalmente llegan en caravanas estos hombres o estas barras. Integrar un comité con clubes, autoridades y medios con la intención de compartir mejores prácticas en todas las áreas es bueno. Pero no se habla de un golpe de autoridad seco y duro junto con las autoridades municipales. ¿Dónde están los detenidos? ¿Quiénes son? Porque hay un tipo que está muriéndose en el hospital. Sí, José Ramón, de acuerdo. El argumento por parte de las autoridades, en este caso del secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, es que no quieren revelar ningún nombre de los que ya están identificados. Dice que en su totalidad, del grupo que han participado en esta confrontación del pasado domingo, ya están todos identificados. No hay ningún detenido. La pregunta del por qué no se ha hecho la detención, que porque siguen las investigaciones. No sé cuál sea el tema legal para poder darle freno a actuar a esa detención. No lo quisieron especificar. Muy escueta la respuesta también por parte de las autoridades. El tema de las caravanas. Entiendo que ellos buscan que no se lleguen así al estadio, pero las caravanas se conforman desde que miembros o habitantes de cierta comunidad, de cierta colonia acá en nuestro estado, coinciden con el mismo equipo. Ellos salen desde sus casas, desde las calles de esa colonia en grupos. ¿Cómo va a poner un agente en cada colonia para que no se formen estos grupos y no se den estas confrontaciones? ¿Cómo se dio el pasado domingo? Es muy complicado. Es por eso que parecieran muy cortas o hasta ingenuas, perdón por la palabra, las medidas que pretenden aplicar cuando la decisión contundente, como tú bien mencionas, nunca llegó. ¿Qué era? Pues negar el acceso a las barras, a los estadios aquí en Monterrey. Este no es el primer antecedente, ya lo conocen todos. Y bueno, se han tomado otras medidas. Esta es la primera vez que anuncian de entregar una base de datos que se supone ya habían entregado en antecedentes de violencia anteriores con las autoridades para identificarlos. ¿Por qué hasta ahora se entrega una base completa o se busca dar esa base completa de datos? Héctor, una pregunta más. ¿No se da el caso de que estos tipos salvajes no vayan al estadio, simplemente se citen en algún sitio para pegarse de golpes? No, es raro que se pueda dar esto, José Ramón, porque ellos normalmente actúan siempre en grupo. No es que vayan a buscar, encontrarse con alguien. Se da por la circunstancia de acudir a un partido de fútbol. Eso sí hay que decirlo. Son a veces asterrores de logística, de elegir el camino y se dan estos cruces. Pero no es que haya una incitación de verse para golpearse. Eso sí hay que decirlo. Todo ha sido en torno a un partido de fútbol. Bueno, gracias Héctor. Muchas gracias. Esperemos que las autoridades actúen de inmediato. Un saludo afectuoso. Un abrazo. Actúen de inmediato, ¿no, Roberto? Deben actuar de inmediato. Sí, se ve muy blanda la reacción de gente de fútbol y autoridades para lo que sucedió. Pero en lo que respecta a dirigentes de fútbol, o les falta capacidad para acometer el problema a fondo, o defienden otros intereses en el caso de las barras, o les faltan pantalones para decir... Están involucrados. Las barras desde mañana desaparecen. Lo hizo Jorge Vergara con Chivas, nada más. No hay barras en mi estadio. Quizá tú, en lo individual, puedes acreditar tu capacidad o tu legitimidad para asistir al estadio. Pero no lo harán en grupo. No los voy a proteger. No les voy a separar este brinconcito para que, desde que vengan ustedes todos juntos, al visitante le hagan la vida imposible. Es muy simplista decir, ya no venga nadie. Ya no venga nadie. No, no, no. Pero ¿cómo que ya no venga nadie del otro equipo? Ya medio lo habían hecho en el Monterrey, equivocadamente. Y habría que preguntar si esas decisiones tomadas con tal debilidad no van abonándole a lo que ahora sucedió. Hace un año golpean a varios tigres en el estadio de Monterrey. Y la gran respuesta de la directiva de Monterrey es, no vengas de amarillo a este estadio. En lugar de decir, aquí están castigados los barbajanes que puedes localizar fácilmente, porque además ahí están los abonos de por medio. Entonces, le vas abonando a esto. Aquí es seguir tapando ahí, cubriendo las apariencias, hasta que vengan problemas mucho más graves. Entiendo que esto no fue tan cerca del estadio. Pero, ¿qué están haciendo para que cosas más graves sucedan en cualquier estadio en el fútbol mexicano? No están haciendo nada. Sí, porque imagínate que estos equipos, perdón Rafa, sigan adelante y se enfrenten nuevamente en Liguilla, o hasta en la final, como se ha dado. No, pero no es nada difícil, José Ramón, que se vuelvan a presentar. La única forma para erradicar esto es que los equipos eliminen las barras. Claro, nada más institucional. Y los tienen perfectamente identificados. Y así empiezas. ¿Saben quiénes son los líderes? Sí, todo. Porque son los que negocian muchas veces con las directivas, el tema de los boletos. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es, ¿sabes qué? Porque cuando se hizo la famosa, lo de las credenciales, vete tú a saber si lo hicieron todos. Pero que tienen identificados los equipos, a los barristas, no hay la menor duda. Lo que pasa es que negocian con ellos y los barristas finalmente son grupos de animación según ellos. Y resulta que no es, son grupos de choque. Y tienen que llegar a estas instancias, porque por ejemplo, a mí, en Monterrey o en México, en el Pedregal, a mí me encaró uno de ellos para cuestionarme, oye, ¿por qué no juega fulano? ¿Por qué no metes a perengano? Tú tienes que jugar así. Y te llegan muy fácil. Entonces, las instituciones son las que tienen que organizar esto y poner el orden. Sí, proteger, por supuesto. Se llegan fácil, ¿eh? Porque se lo hacen a un técnico, se lo hacen a los jugadores, que es lo que hacen mucho en Argentina, presionar a jugadores o a técnico cuando el equipo no anda bien. Aquí hasta llamarles grupos de animación, ya es más bonito porque nos conviene a todos. Hay intereses en todos los equipos, fomentan el negocio del fútbol, aunque sea en detrimento de la más elemental seguridad en los estadios, ¿no? La cosa es fanatizarlos, sabes que dentro de ese grupo hay gente, decente y gente educada, pero que también hay barbajanes que se van incrustando y que en grupo además resulta mucho más fácil delinquir, es una especie de delincuencia organizada. Estamos en grupo, aquí están cuatro o cinco pobres tigres que los agarramos en minoría, que cuando se dé al revés, cuando hay ochenta tigres juntos contra diez rayados, entonces viene la respuesta, porque no hay nadie que haga lo que tiene que hacer. Va a venir la venganza, porque hay un chico muy bien, o sea, en el hospital, ojalá se salve, pero son grupos porriles, son grupos porriles, no de la universidad, no del tecnológico, no de Monterrey, pero sí son pandilleros preparados para enfrentarse unos a otros por causas totalmente de interés. Había una patrulla de la policía que huye y un coche que atropella y ahí se arma la bronca. Bueno, yo espero que, y se platique más con las autoridades, que el municipio intervenga más, que haya más vigilancia de policía. Es un partido, es un partido, Tigres-Monterrey, el que causa esto. Yo creo que lo cause Tigres contra América o Tigres contra Toluca. Ya pasó, ya pasó en Veracruz, Tigres-Veracruz, la del Tuca Farrete, ¿te acuerdas, José Ramón? Que encaró y que vio y que le estaba hablando, ya pasó en Veracruz. Pero no pasó de eso, no pasó de eso, fue tranquilo. El problema es cuando se encuentran, y hay equipos muy identificados, ese es el problema. Entonces hay que reforzar muchísimo la seguridad, policía montada a caballo, tanquetas si es posible, policías por todos lados, alrededores, cercanías, lejanías, rutas de acceso a estadio. Bueno, incluso lo que hicieron en Argentina. ¿Sabes qué? No puede ir la porra del equipo visitante. Lo hizo perfectamente Jorge Veracruz, ni la porra visitante, ni la del Guadalajara. Sí, pero la propia también de Sazla. Ah, claro. Yo no tengo barra y no vienen otras barras. Sí, natural. Lo primero que tienes que hacer es eliminar tu barra. Sí, sí, claro. Lo único que tienes que hacer es para complicarte y presentar una pésima imagen. Sí, sí, sí. Si tu barra la elimines, obviamente barras del equipo visitante tampoco van a entrar. Claro, porque Roberto, puede darse el uso que, por el caso de que lo tienes controlado en tu estadio, pero tú esa barra va a otro estadio, ha ido al Atlas y se han armado unos conflictos. No, pero lo que decía Mario también. No, 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 en todos lados. Acuérdate, dentro del estadio Santos Tigres también. Sí, claro. Santos Tigres también. Hubo un conflicto ahí, el estadio Jalisco, Chivas Atlas, incluso con policía y con una buena cantidad de policías, bueno, contra los policías. Y no pasa solamente en México. Hay que recordar, y lo debe recordar Rafa muy bien, y Roberto también, en España, por ejemplo. Un fútbol aparentemente de mayor calidad, de más calidad, por supuesto. El Atlético de Madrid, acuérdate. Se citaron seguidores de el Atlético de Madrid y el Sevilla. Sí, sí, sí. Mataron a uno que le tiraron al río. Mataron a un tipo, mataron a un tipo, lo tiraron al río, al río Manzanares. Imagínense ustedes. Pero se citaron, a las tres de la tarde, se citaron a las ocho de la mañana. Pero hay determinación y mano dura. Hay hubo encarcelamiento y mano dura. Punto. De inmediato. Las autoridades que tienen que trabajar en conjunto con los dirigentes no pueden desentenderse. Tiene que ser un trabajo común. Para la final de Monterrey, de hace poco tiempo, Jaime Rodríguez, que claro, se estaba promoviendo con esos sueños guajiros de presidencia. Hablas del bronco. Y fue tajante, sí, y fue tajante en cuanto a decir, vamos a vigilar a fondo y vamos a castigar al que utilice como pretexto esta gran final. Amenaza, cárcel en directo. Y fue un saldo limpio hasta donde sea blanco por completo, ¿no? El de la final. Pues eso lo tienes que hacer en cada partido y no nada más en Tigres Hallados. En cada partido de fútbol y que entiendan, no nada más en el estadio y cerquita de él, ya tiene que ser un trabajo con autoridades municipales, estatales, a fondo. Y sobre todo en estadios, en lugares donde hay encono. Tigres-Monterrey tiene un encono, un rencón entre ellos, por ver quién es mejor, es normal. Pero hay estadios donde hay más tranquilidad porque hay un solo equipo y se espera a que le llegue normalmente más tranquilo. Querétaro, por ejemplo. En Querétaro pocas veces ha habido problemas. Pero vas a Luis a Querétaro, creo, y es de alto riesgo, por ejemplo. Luis a Querétaro, por ejemplo. Pero los cercanos, por ejemplo. Yo no he visto que Puebla y Autónoma de Puebla se peguen salvajemente hasta ahora. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Puede ser. Bueno, vamos a pausa. Y, por supuesto, está con nosotros Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Rebeca, ¿cómo estás?